Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que desemilla el sembrador y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículos 28b al 36 En cierta ocasión llamó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió con ellos al monte a orar. Y mientras estaba orando, el aspecto de su rostro se transformó y su vestidura quedó blanca y deslumbrante. De pronto, dos personajes empezaron a hablar con él. Eran Moisés y Elías que aparecieron rodeados de gloria y hablaban de la partida de Jesús de este mundo que iba a cumplirse en Jerusalén. Y aunque Pedro y sus dos compañeros estaban con mucho sueño, pudieron mantenerse despiertos. Y vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Y cuando ya estaban estos para irse, le dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bueno que estemos nosotros aquí. Vamos a hacer tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía lo que decía. Todavía estaba él hablando cuando apareció una nube que se posó sobre ellos. Y al quedar envueltos en la nube, se llenaron de miedo. Entonces, se oyó una voz que salía de la nube y decía, Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Y cuando dejó de oírse la voz, quedó Jesús solo. Ellos guardaron silencio y de momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Celebro en la iglesia la fiesta de la transfiguración del Señor. Uno de los textos más fascinantes y para algunos más enigmáticos y difíciles en su interpretación. Claramente podemos sacar ideas sencillas para nuestra vida y para el aprendizaje en nuestro camino de fe. La primera gran idea que podemos sacar es esta. Jesús se transfigura mientras estaba orando en el monte Tabor. La transfiguración, la transformación de Jesús se daba mientras él permanecía en oración. Esto nos da a nosotros una pista. La gracia de Dios manifestada por la oración, por la palabra escuchada y meditada, por la vida sacramental, por la vida fraterna y por la vida de caridad con el necesitado, la gracia de Dios transfigura al hombre, lo eleva, lo humaniza, lo acerca al hombre perfecto que es Jesucristo. Por el contrario, el pecado, el desorden moral y si se cree la mundanidad, desfigura nuestra condición humana, nos empobrece. Así de simple esta primera enseñanza, Dios cuando actúa en el hombre lo transfigura, el pecado lo desfigura. Hoy hasta esa pregunta te sientes renovado, elevado espiritualmente o te sientes esclavo, mortificado, atado por tus vicios y desórdenes. En una segunda enseñanza podemos decir que Jesús quiere mostrar de manera particular a Pedro, Santiago y Juan, que lo acompañaban en el monte Tabor, la gloria que les espera en el futuro, frente al escándalo de la próxima aprehensión, pasión, crucifixión y muerte de Jesús. Es que el dolor apabulla y la única manera de que el dolor no nos desanime, no nos rompa el alma, es mostrar la esperanza que hay más adelante, es señalar la luz al final del túnel. La cruz, la muerte para Jesús, no es el final de su vida, es simplemente un paso previo, antes de la gloria definitiva junto al Padre Dios. En una tercera y última afirmación encontramos que este pasaje de la transfiguración es una invitación a escuchar a Jesús como el Hijo elegido, el Hijo amado del Padre Dios. Lo encontramos tanto en el pasaje del bautismo de Jesús en el Jordán como aquí en la transfiguración. Es una verdadera teofanía o manifestación divina donde el Padre invita a la humanidad en la persona de Pedro, Santiago y Juan a que escuchemos en el mundo de hoy de tanto ruido, donde hay volumen frente a tantos mensajes, busca la riqueza, busca el bienestar, busca tu felicidad, busca el amor humano, busca tu éxito personal. Escuchemos, escuchemos, escuchemos en medio de este maremagnum de mensajes humanos que nos ensordecen, que escuchemos el mensaje del Cristo. Es el Hijo elegido, el Hijo amado del Padre Dios, y en Él sólo hay palabras de verdad, no palabras de mentira. Hay palabras de sabiduría, no palabras de insensatez como las del mundo. Si eres un hombre de fe, escucha, escucha el mensaje del Cristo, del Salvador, y reconoce un camino luminoso, un camino de verdad para ascender en tu vida personal. Dios te bendiga. Amén Radio Amén Radio El sí de Dios para ti Amén Radio